Soy Sherman Avenida P. Sherman Wallaby P. Sherman Calle Wallaby Cindy 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 La manteca, 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 la tostada con azúcar Vos sabés que este es más chino que pucca La manteca, 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 la manteca Al pan, al pan, al pan, al pan, pa, 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 vamos a ponerle al pan, un poco de manteca y vos decís que onda que esto es capaz, me va a llenar la zapán, pero muchos pasan para acá y me dicen que onda tenés hambre, guachi un bote que no vas a tragar, te lo vas a comer, vos no podés tener todo este poder, tampoco podés ver todo lo que empezamos, hablo otra vez, yo tengo la manteca, su, 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 super manteca, vio el skill, tú super ya, hay cosas que no sabes que decir, nunca me supera ni esperar tirar un beat del manteca, te callas como el Manteca y man, man, ¿dónde estás? Para mí que soy como el Teika en el rapa, en ninguno me puede decir que mi auto te rapa, no, pero bro, tengo la palabra y vos decís, ni te mandas, ni manteca que yo, dices que manteca, manteca, al pan le pongo manteca, después le pongo azúcar, no le pongo del cereal de su carita, miro su carita de puta, le digo que onda con gobe, ni galaga, la mitad de ruta, ah, cuando le dicen los pibes, ah, manejo por la ruta, ah, vos seguís, regresado con ruta, atlantic, camino por la calle, solo bobo, vas a ver que para mí que no soy un loro, solo los perforo, no, 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 lo ven todo como vengo, cada vez que les digo, cada vez no los perforo, ah, dije perforo dos veces, pero igual, buen voto en los jueces, quieren verme en la gold level dos veces, flow, nene, el que te tira con esto a veces, oh, beso, porque estoy pesado de flow, todos saben bien lo que te dan y que la bro, oh, hey, todos saben quién, quién soy, me caminan por la calle, me saludan donde voy, que no alquilas para cuando estos temas, el guachín salí no me hagas problema, ah, recortiva, no mentira, amiga buena, ven y que hacemos un fit y no grabamos unos temas, ah, la he trabajado con cualquiera, pero no importa porque sabe que todo se supera, viene el pibito y me dice qué onda vos, le digo yo, todo peor a nega, qué onda, querés pelear, me querés hablar, me querés llevar, te voy a escuchar, te voy a likear, comparto tu tema en el Instagram, una pizca, Ojo, ojo que la manteca está todo en el piso, ojo que se desliza, hoy se deslizó, boom, se cachó, ojo que el beat no se detuvió, ojo que esto sigue, sigue y se siente en el clima, se siente en la vena como sube y baja, gasolina, que es azul, porque soy realeza blue, vos sabés que entro con el blues, vos sabés medio jazz, tú, tanto sí o sí, como tú quieras soy beat, yo me como el beat, con un poco de cheese, un poco de butter, manteca, un poco de catering en la manteca, un poco de salchichita, un poco de salchichita. ¡Suscríbete!